Dentro de todas sus líneas de acción, tiene la propuesta de siempre acercarse a la comunidad con diversas propuestas artísticas. En este caso, desde el Departamento de Extensión, se está trabajando con llevar a la comunidad cine mudo con músicos en vivo. Esta propuesta surge de la necesidad de que la comunidad recuerde, y los que son más jóvenes vuelvan a ver, películas de cine mudo como Charles Chaplin, Buster Keaton, que son absolutamente desconocidos para todo un rango de edad. Con la particularidad de que la música está tocada en vivo de la película, en este caso por el profesor Gaby Pinto, con su cátedra de práctica de conjunto. Estamos hablando de que habrá más o menos entre 10 y 15 músicos en vivo, haciendo el sonido de la película. O sea que el espectador que vaya a ver la película no solamente ve el film, sino que además ve a los músicos en este ritmo y en este training de entrar y salir para hacer la música acorde a lo que va sucediendo en la película. Encercar propuestas artísticas que no estamos acostumbrados a ver, básicamente es eso. Es una propuesta original, que la gente tenga acceso a otro tipo de arte, ¿no es cierto? Y acá estamos haciendo una articulación perfecta entre lo que es un medio visual, como es la película, con los músicos. Es algo que es para no perdérselo, es una instancia maravillosa como para disfrutar de un buen momento de una película, que calculo que va a haber bastante gente que no ha visto. Y de ver a los músicos en este entrenamiento, de ir componiendo la melodía de lo que va sucediendo mientras se desarrolla la película. Pado 10 a las 19 horas en el Colegio San Antonio. A las 19 horas ya lo dije y bueno, nada, que se puedan acercar, no hay venta anticipada, pueden ir en el momento, es un momento para disfrutar realmente de una propuesta diferente. Hay una entrada de 60 pesos, así que bueno, los esperamos. Y nada, el IPA siempre hace estas propuestas que tienen que ver con salir no únicamente a las escuelas a dar clase, que somos profesorados, sino también acercarnos en otras instancias a la comunidad de San Rafael.